Me siento muy contenta porque nosotras mismas hacer cambio es de muchos costos para nosotros. Yo vivo por acá en Santa Teresa de Alta, soy chica de Mariposas del Café, soy recortador del Café. Llevo 10 años por acá trabajando. Cuando era hombre tenía el nombre de Anderson Tanigama Ciegama, ahora me represento como Marian Tanigama Ciegama. Por eso estamos contentas y luchando por todas las chicas de Mariposas del Café. Era muy difícil para poder cambiar así como estamos cambiando en Tulán. Porque ya uno después de que se transforma como una mujer tiene que cambiar el nombre. Yo desde los 13 años quise ser mujer. Para mí culminar este proceso donde a 20 indígenas trans se les pudo rectificar el documento de identidad con el nuevo nombre de mujer y sexo femenino. Es muy gratificante. Para mí es mucho mejor que están colaborando, que están siempre con nosotras, apoyándose a nosotros, echando adelante. Me siento muy orgullosa porque estamos cambiando las células de mujer. Ya mi vida ya queda para siempre así ya como una mujer propia ya por acá. Se pueden identificar ante la sociedad con el nombre que ellas querían y con el sexo que ellas deseaban. Con mis células que me van a dar terminar mi estudio, seguir otra carrera, una enfermera. Por el momento estoy muy feliz porque ya voy a tener la célula como identificada a una mujer. ¡Alegría!